hola hola amiguitos una vez más bienvenidos a mi canal yo soy alma y hoy vamos a hacer una rica gelatina un postre muy fácil y pues para empezar miren aquí yo tengo mi molde que voy a estar utilizando es como en forma de una florecita o algo así y pues para que no se nos pegue aquí voy a estar utilizando un poquito de aceite puede ser en spray o simplemente del que tengan ustedes solamente le ponemos un poquito en una servilleta y le limpiamos por dentro y eso va a ser todo bueno aquí principalmente tengo grenetina yo tengo seis paquetitos de grenetina de la que viene como a granel puede ser a granel o en paquetitos eso es como lo que equivale a seis aquí tengo media tacita de agua aquí también tengo este dos cucharaditas aparte de grenetina con un poquito más de agua ese lo vamos a utilizar para ponerle aquí en este pedacito que se ve aquí en este hoyito vamos a ponerle unas ricas fresas que tengo por aquí vamos a ponerle las necesarias las vamos a partir y a ponerlas en pedacitos también tengo dos cucharaditas de vainilla tengo leche condensada dos latas y una lata de leche a clave también aquí tengo ocho tazas de leche entera y pues lo único que vamos a estar necesitando es nuestra licuadora y esto es todo lo que vamos a necesitar como ven no son muchos ingredientes y pues ahora vamos a empezar a preparar nuestra rica gelatina bueno lo primero que vamos a hacer la gelatina bueno la grenetina que tenemos aquí vamos a poner la media taza de agua fría y la vamos a dejar que se hidrate muy bien y también está la que tenemos aquí que son dos cucharaditas también le vamos a poner el poquito que tenemos y le vamos a abullir bueno una vez que ya las tenemos hidratadas las vamos a reservar para ahorita meterlas al microondas y ponerse la nuestra gelatina bueno ahora lo que vamos a hacer solamente es a poner en el vaso de la licuadora primero voy a poner la leche clave toda la mezcla no va a caber pero no importa luego la vamos a vaciar en un traste más grande para revolver ya una vez que tenemos la clave vamos a poner la vainilla y después vamos a poner la leche condensada la leche condensada res CarroOT Ok, ahora nada más esto, ahora sí voy a disolver la grenetina que tengo aquí para ponérsela aquí. Bueno y ya que tenemos aquí en nuestra licuadora, ahora sí ya puse en el microondas solamente lo de 20 segundos y con eso es suficiente. Ahora vamos a írselo poniendo poco a poco mientras se va moliendo. Ok, ahora ya quedó bien molidita las leches y la grenetina. Ahora lo que voy a hacer es mezclarla con la leche normal entera. Bueno pues aquí tengo un trastecito más grande que es donde voy a vaciar la mezcla. Bueno pues miren yo ya aquí tengo lista mi gelatina, ya la vacié y me quedó todavía un poquito. Miren, esta la voy a vaciar en otro trastecito y pues ya cuando esté lista yo les enseño para ponerle nuestras fresas arriba y pues disolverle la otra grenetina para ponérsela arriba como adorna. Bueno les enseño en un ratito. Ok, bueno pues miren ya aquí tenemos nuestra gelatina lista. Ya yo le hice aquí como por los laditos para que se pueda despegar. Este, lo único que vamos a hacer es voltearla en nuestra charola que tengamos para ponerla. Yo la voy a poner en esta y pues lo único que voy a hacer es voltearla para que quede ahí y hacer el siguiente paso y el último que nos falta. Yo aquí tengo saborizante de fresa, también tengo color rojo, tengo las fresas que les había enseñado y pues lo único que voy a hacer es partirlas en pedacitos, las que yo necesite. También tengo un poquito aquí de agua, si se fijan es muy muy poquito, la grenetina ya la metí al microondas, tiene que estar tibiecita. Ya se la vacé hoy, lo huido y voy a poner aquí unas gotitas de pintura, no muchas, solamente quiero que este no agarra mucho. Le puse como pueden ver como tres gotitas y pues yo creo que ya con este está bien o pues pueden ponerla como a ustedes les guste, más roja, menos roja, no sé. Bueno creo que le voy a poner un poquito más. Es que este es líquido y no agarra mucho, cuando es en gel como que agarra un poco más fuerte. Pero bueno ya con eso está suficiente, ahora lo que voy a hacer también es ponerle el sabor para que así no nada más tenga las fresas y el color, sino que también pues tenga el saborizante. Pues va a venir siendo como una gelatina de fresa. Pues aquí voy a golpear la gelatina. Si por algún motivo es difícil que salga, solamente pueden como mojarla por la parte esta de acá de arriba. Como pueden ver pues a mí no me hace problema, miren. Qué bonita quedó. No se pega, nada, no pasa nada. Queda muy bien. Y pues aquí miren, ya quedó. Ahora nada más voy a poner las fresas por aquí y le voy a poner la gelatina. ¡Gracias! 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 Bueno amigos, pues así queda nuestra gelatina. Miren, ya quedó perfectamente cuajada. Espero que les guste este postre. Es muy fácil como ya miraron. Y pues miren, aquí se las muestro de todos lados cómo queda. Queda muy bonita. Aparte de rica, bueno pues ojalá que se animen a prepararla. Muchas bendiciones para todos. Espero que les haya gustado. Nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias.